¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Buenas tardes para mí. Bienvenidos a un nuevo video en este canal que ha estado tan olvidado, pero estuve... Ewing está ahí abajo jugando con los blinds, con las cortinas estas que tapan un poco el sol. Entonces van a verlas constantemente moviéndose, porque he cambiado de escenario. Estoy arriba en el workroom, miento. Siempre estuve aquí, he cambiado la dirección. Antes estaba sentada aquí, ahora estoy sentada mirando a una pared con el reloj, el cucurreloj. Y atrás está el balcón y aquí están unos nuevos muebles que hemos comprado. Son un escritorio nuevo, atrás hay otro escritorio nuevo. Que cuando estuvimos en Perú, porque para los que no saben, recién hemos vuelto de Perú. Estuvimos yo y los chicos un mes y mi esposo diez días. Entonces cuando él volvió se puso a armar cosas, a arreglar la casa, que es lo que siempre hace cuando nos vamos por largo tiempo. Entonces se suponía que iba a grabar este video de productos terminados tal vez mañana. Pero resulta que yo me conozco. Mañana ya tenemos plan de despertar tempranito y irnos a la playa a regresar y hacer este cocinaera total. Bueno, cocinaera total cuando digo, eso es mi esposo. Quiere hacer merengues, quiere hacer este vignettes. Entonces vamos a estar ocupados. Y dije, no voy a poner maquillaje mañana. Y hoy tenía bloqueador y tenía las cejas un poquito pintadas con un gel de color. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo hoy mismo. No me provoca ponerme maquillaje. Empiezo a trabajar el lunes. Entonces me he pasado casi cinco semanas con poquísimo maquillaje o nada. Días que nada, solo bloqueador. Entonces me puse un labial naranja que le va a dar vida a mi rostro. Me puse un poco de bronceador en el rostro. Y ese mismo bronceador me lo puse en los párpados. Súper, súper rápido. Miren, dice... Y con una brocha chiquita en el mismo bronceador, a los ojos, labial naranja y ya. Y vamos ahora con lo que venimos porque hablé por casi dos minutos. Tenía que darles una bienvenida porque hace tiempo que no les veo. Entonces me van a aportar esa loreada. Tengo mis productos terminados en casi dos meses. Entonces sería el mes de junio y julio. Porque a finales de junio no hice, me tocó en Perú. Ahora sí les digo, hubieron cuatro o cinco productos miniatura que tiré en Perú. Viajé con la mayoría de productos miniatura. Entonces, por ejemplo, si tenía bloqueadores de ese tamaño, me llevé tres de estos o cuatro de estos que sabía que es lo que iba a utilizar en el día a día. Porque tenía otro bloqueador que lo dejé allá. Se lo dejé a mi hermana. Uno que lo usaba antes de salir a correr en las mañanas. Entonces toda la mañana hacer este que era un poco más para deporte. Y así que ya no me iba a traer ni basurita. La dejé allá. Se acabaron. En fin. Este es de Kate Somerville Daily Deflector Moisturizer. Entonces es un moisturizer con un factor de protección solar 50+. ¿Ok? Y es un sunscreen anti-edad. Es chiquito. Miren. Lo usé todo. Súper, súper bonito. Es como que deja un ligero toque blanco. Entonces, si no te gustan los bloqueadores que dejan un ligerito toque blanco, tal vez este no te va a gustar. Pero debajo del maquillaje me parece que quedó fabuloso. Porque no se notaba. Le aplicabas tu... Queda un poquitico. Le aplicabas tu delineador. Ah, perdón. ¿Qué hablo delineador? Tu moisturizer con color. O tu base. O lo que tú te pongas. O polvo. Y no se notaba. Miren aquí. Cuando les digo eso un poquitito. Era un poquitito blanco. Porque me pongo mucho más en el rostro que lo que me puse aquí en la mano. Entonces yo sí lo volvería a comprar. De hecho, este no lo compré. Me vino en alguna de esas muestras de Sephora o Sephora. Vamos a decirle Sephora. Vamos a hablar, decir las palabras así un poco más se pronunciarían en español. Una marca americana o europea. Pero cómo se pronunciaría en español. Entonces este me vino en un regalo en Sephora. Con alguna compra que dice que ya no me acuerdo. Va a salir en desorden total porque es que está todo amontolado. Terminé también este otro bloqueador chiquito de Dr. Dennis Gross. Se llama exactamente Dark Spot Sun Defense. Sunscreen SPF 50. Este sí te deja dos tonos más blanquito que este. Si este era casi imperceptible. Este sí se nota. Entonces tienes que asegurarte. O que vas a salir a hacer el cabecillo. Y no te preocupe que te deje un poquito de sombrita blanca o un white cast. Entonces te lo pones. O si vas a estar segura que te vas a aplicar una base por encima. Entonces te lo pones. Protegen. Los dos protegen muy bien. Los dos se portaron muy bien. De hecho este es más grasosito que el de Kate Somerville. Y si el de Kate Somerville tenía, también salió un poquito, un pequeño ligero toque rosado. Este sí es blanco. Y entonces por ende se nota más. Miren, miren la diferencia. Pues cuando les digo, claro que todavía no lo he difuminado bien. Pero este sí te dejaba un caso un poquito blanco comparado con el de Kate Somerville que era imperceptible. Y no huele a nada. Eso es lo bueno de los dos productos. No huelen a nada. Protegen. Protección 50. Excelente. Terminé esta vela antes de irme. Sweater Weather. Antes de irme porque olores de verano. Esta no es un olor de verano. Ahorita sí tengo un Island Margarita que es también de Bath & Body Works. Es muy tropical. Huele a una margarita, un traguito así dulce. Pero este no, este era también de Bath & Body Works Sweater Weather. Es como un poquito más de invierno. Huele como cozy, como diríamos acá, reconfortante. Como que estás sentada con tu suéter en tu sofá tomándote un chocolate caliente. Ya no prendía más porque ya no le queda nada. Delicioso. Me encanta, me encanta para otoño, otoño e invierno. Terminé este tinte. Número 3. Ah, miento. No es el tinte. Aquí está. Revlon Root Eraser en el color negro. Aquí está la caja. Aquí está el frasquito. Lo terminé por completo. Lo usé antes de irme a Perú y lo llevé a Perú. Y lo usé allá también lo que quedaba. Y aquí quedó un poquitito que me lo tengo que poner. En realidad sí le queda un poquitito así. Si me voy a poner solo aquí adelante en las pequeñas... No pequeñas. En las cantidades de canas que tengo. Pero solo aquí adelante entonces me va a alcanzar. Porque yo creo que le queda aquí. Entonces este lo dejo para usarlo esta noche o mañana. Terminé por fin. No es que me lo terminen estos dos meses. Este pote de Clayro Pure White que es el revelador. Es de 20. Es el crema permanente. Le llaman donde es el revelador. O el developer. 20. Y este lo tenía por mucho tiempo. Porque tenía mucho tiempo que no usaba un tinte normal. Los que compraba normalmente en Sally Beauty. Donde compré este. Que son ION. Perdón. ION. Esos sí necesitan developer. Pero estos no. Estos ya vienen con su developer en el lado derecho. Pero en este lado viene el developer. Y en este viene el color negro. En este caso. Entonces este frasco no lo usaba por mucho tiempo. Y finalmente volví a usar esos pomitos que tenía para mezclar antes de irme a Perú. Y logré terminármelo. Terminé este jabón de baño. Olai Plus. Ultra Moisture. With mantequilla de karité. Vitaminas B3, B5. Y vitamina E. Complejo B3. Es un body wash. O un jabón líquido para la ducha. Para el baño. Riquísimo. Riquísimo. Súper hidratante. Olai Plus. Tiene unos jabones líquidos súper cremosos. Hidratantes. Te dejan una sensación de que te pusiste crema al salir de la ducha. Terminé este shampoo genérico. Que también lo venden en Sally Beauty. Generate Hydrating Shampoo. Y es la copia del Matrix Violage Hydro Surge Shampoo. Entonces es para hidratar cabello seco o dañado. Mi normal. Cumplió su cometido. Limpiaba el cabello. Hidrataba. No me lo secaba. Entonces los compré en una época que andaba comprando mucho en Sally Beauty. Porque compraba las cosas para el ballet de mi hija. Pero como ahora ya no baila. Ya no voy por ahí. Entonces si paso por ahí y me hace falta shampoo recondicionado. No tengo ningún problema de comprar el genérico. Pero no suelo ir por ahí ya. Terminé esta crema de Wim. De Ulta Beauty. Wim es como un mousse. De Watermelon. Con Sorbet Body Cream. Entonces es una crema mousse. Que era para el cuerpo. Delicioso. Olía. Todavía huele el frasco a Watermelon. Voy a utilizar mis dientes y dijeron. Completamente vacío. Pero Wim todavía sandía. Riquísimo. En mousse. La tenía ahí en la ducha. Entonces cuando salía del baño me colocaba esto en todo el cuerpo. Y me gustó mucho. ¿Lo volvería a comprar? Sí, por supuesto. Vitaminas. Logro ver aquí. Pero va a salir en desorden todo. ¿Ok? Este suplemento dietético anti-ox. Antioxidante. Es un combo de vitaminas antioxidantes. Que tomamos mi esposo y yo. De Building Blocks. Y el sabor es cherry. Lo tomamos. Consumimos dos tabletas diarias. Él consume dos tabletas diarias. Yo. Cuando me acuerdo. La verdad. La verdad. Para ser honesta. Cuando me acuerdo. Terminé este frasco de vitamina D3. De Extra Strength. De 5000 EU. Y este hasta me lo llevé a Perú. Y lo terminé allá. Más con COVID que volvió. Omicron. Como le quieran llamar. Volvió. Entonces Perú. Quería decir estar enfastado. Pero tenemos muchos casos de COVID positivo en Perú. Y aquí en Estados Unidos. Antes de irme también. Y al regresar también. He sabido de muchas personas que conozco. Entonces le andaba dando dos diarias de esta. Para mantener el COVID-19. Y por supuesto tomando las otras medidas necesarias. En Perú. Mascarilla todo el tiempo. Todo el tiempo. Mis hijos se fueron a la escuela. Por ocho horas. Todo el tiempo. Con ocho horas diarias. Mascarilla. Pero ellos los niños se adaptan así. No se quejaron para nada. Caminábamos una milla para ir. Escuela. Una milla de regreso. Mi hijo seguía caminando con su mascarilla. Y dice amor. Pero ya estamos afuera. En la vereda. Solo somos nosotros. Una que otra persona que cruza. Y nos hacemos a un lado. Y él no tranquila mami. Ya me acostumbré yo. Ok. Mis probióticos. Que les enseño todos los meses. En gomitas. Probiori. Gamis. De 500 millones CFU. O CFU. Son dos gomitas diarias. Para mejorar o ayudar. El sistema digestivo. Huele a caramelo. Riquísima. Saben riquísima. Me hace sentir súper calmado. El estómago. Porque a veces en la noche. Me iba con el estómago así alterado. Abomba. ¿Cómo se dice? Inflado. Con dolor. Y ahora desde que consumo esos probióticos. Ya tengo. Voy cerca a un año que voy usándolos. Y no me da nada de eso. Nos acabamos. Un bronceador. Antes de irnos los chicos. Básicamente. Antes de irnos a Perú. Ellos hicieron dos semanas. De surf camp. Y se acabaron este spray de Banana Boat Ultra Sport 50 Plus. Y el otro. Lo empezamos. Y me lo llevé a Perú. Pero la verdad que en Perú estamos en invierno. Y estos chiquitines. Cuando íbamos a la piscina. Íbamos al club. Mucho. Cuando íbamos a la piscina. Les decía. Pónganse el bloqueador. No mami. Si estamos en invierno. El sol estaba ahí. Pero no se les dio. Como diríamos. La reverenda gana. Y yo que no supe ser fuerte. Pero bueno. En fin. No. Escogí. Que mi batalla. Ya sea esa pelear. Sobre el bronceador. En invierno. En Perú. En mis vacaciones. Este es muy bueno. Para las personas que hacen deportes. Para las personas que sudan mucho. Para las personas que tengan actividad. Y para las personas que entran a la piscina o al mar. Porque es a prueba de agua. 50 Plus. A prueba de agua. Y de sudor. Me encanta. Si huele alcohol. No les voy a engañar. Oh. Ya que estamos en bloqueadores. También nos terminamos este otro. Neutrogena. Wet Skin Kids. Para la piscina. Y para la playa. Beach and Pool. 70 Plus. Es lo mismo. Es el mismo tema. A prueba de agua. A prueba de sudor. Protege muy bien. Es clarito. Es neutrogena. De pronto dice que es orientado para chicos. Pero es lo mismo. Al final. Los dos tienen helioplex. No importa si es orientado para chicos o para grandes. Todos necesitamos bloqueador. ¿Me escucharon? Todos necesitamos bloqueador. 24-7 si es posible. Es el cuento que siempre. No parezco un disco rayado. Pero no me voy a cansar de decirles. Ah. Por supuesto. Mi nena cogió. Mi nena perruna. Cogió la tapa para jugar. El último día que se acababa la última pastilla. Se cayó la tapa y me la destrozó. Una tapa rojita que se abría así. Como un dispensador. Ella la abusó de juguete y me la destrozó. Pero ya no tenía nada. Entonces es un complejo vitamínico para adultos de 50 plus. ¿Qué? ¿Quién tiene 50 plus? No yo, señores. No yo. Soy muy chiquita para decirle 50 para más. Pero lo compré porque lo vi y no tenían el que es para menos de 50 y uno que es 40 plus. Que con las justas alcanzaba yo a cogerlo porque mi edad con las justas y pasan los 40. ¿Venta y sí, sí, señores? Con mucha honra. Esto todo es una broma. Entonces lo cogí porque dije a las finales es lo mismo. Las vitaminas son las mismas. Tal vez la cantidad en este tiene un poquito más de cada cosa. No me tomé el trabajo de compararlos. Es lo mismo. No se dejen llevar por las marcas. Esta es una marca genérica. No se dejen llevar por los nombres 50 plus, 60 plus, 40 plus. A las finales es lo mismo. No se dejen llevar por el marketing. 125 tabletas multivitamina y multimineral, un suplemento. Y me tomaba una diaria y se acabó. Vitaminas, vitaminas, no más. Un jarabe para la tos de mis enanos. Lamentablemente se fueron, estuvieron con todos antes de viajar. Children's multi-symptom, multi-symptom cold es dextrometorfán, dextrometorfán. Entonces es para la tos, con sabor a berries, para calmarles la tos, para ayudarles con la secreción, suprimir un poco la tos, ayudarles a expector a la noche y un descongestionante nasal. Felizmente no les duró mucho la tos. A ver cuántos tengo de estos wallflowers. Ustedes saben que yo soy fanática, fanática. Por supuesto, antes de irme, saqué todos los que estaban conectados y los desconecté porque no quería que estén usándose sin líquido. Yo me iba por más de un mes, entonces si yo lo dejaba conectado con el líquido, iba a seguir funcionando el calentador porque va la corriente y el aparatito que se conecta a la corriente se iba a malograr porque no había aceite que quemar. Entonces aquí tengo cuatro. Tengo uno de que leí, los voy a poner aquí abajo. Y tengo tres de Bath & Body Works que lo más probable es que todos sean Mahavany Teakwood o como este Mahavany Teakwood con Rose Water and Ivy que es una mezcla que sacaron en Bath & Body Works pero suelo comprar más Mahavany Teakwood. Ustedes ya saben, si me siguen de tiempo, saben que es mi fragancia favorita. Me terminé, por fin este aceite lo compré hace tanto tiempo en esta tienda que vende productos naturales. Vaita Cost. Vaita Cost Online. Vaita Cost Online. Este es un aceite de coco con infusión de vainilla. Entonces venía el aceite de coco con una rama de vainilla que la pueden ver aquí. Aquí está, miren, la rama de vainilla que está al final del aceite. Aquí quedan unas bolitas de aceite pero no caen con nada. Ya le saqué hasta el impuesto, no caen con nada. Y me duró muchísimo tiempo pero nunca se pasó. Siempre olió riquísimo a coco y vainilla. Y fue en esa época en que el aceite de coco se puso de moda total. Y lo utilicé para las manos, para el cuerpo, hasta en el cabello. Me habré puesto algunas gotitas algunas veces. Pastas de dientes Toms. Luminous White con Fluoride. Uno. Y Whole Care with Fluoride. Los dos son Toms. Este está completamente flaquita, exprimida. Y esta o tiene aire o tiene pasta de dientes. Yo creo que tiene aire. A ver. Sí, tiene aire. Es aire nomás. Me han sacado los impuestos como suelo hacer. Estos de Toms. Un jaboncito de Julien Ferrell. Tanto que hemos ido a Universal este año que todavía tengo barritas de jabón de Julien Ferrell. Este es el Back Bar y la barrita todavía queda una casi nada en mi ducha. Pero esta es la barrita. Les he dicho que me encanta por lo hidratante que es, por lo que no tiene casi perfume. Esta es una que me terminé y jamás lo volvería a comprar. Tenía uno chiquito que lo compré para viaje hace tiempo. Y este grande que me enjuqué porque la verdad es que no le encuentro sentido. Physicians Formula Rosé All Day. Oil Free Serum. No me gustó para nada. Muy bien, señor. Este es el suero número uno en los dos. El gotero nunca funcionaba. Nunca funcionaba. Te cogía una pequeña gota y no te cogía más. Miren. Entonces, lo que tenía que hacer es como ese espesito, luchar con él a que caiga así boca abajo. Ya no le debería quedar casi nada. Pero entonces, lo segundo que no me gustó es que es rosado. Es un suero como, no sé si pueden ver aquí, miren. Que a la luz, cuando uno lo mueve, supone que es blanco, pero a trasluz se ve rosado. Aquí también lo notan rosado. Entonces, en el rostro, te dejaba el rostro rosado. Como un glow o así, como un iluminador, pero rosado. Habrá quien le guste, pero a mí no me gusta el rostro iluminado rosado. Porque mi piel es oscura, entonces con rosado, el rosado chopa. So, no. También estos Hydrating Eye Mask de Avocado, de la marca de Beauty Crop. Entonces, son parchecitos para debajo del ojo de, con infusión de palta, avocado, aguacate. Aquí, pues, no hay nada. Bueno, venían sobrecitos, que cada sobrecito tenía dos gelcitos para debajo del ojo de, con silicona, pero con mucho gel suero. Suero, suero en gel para hidratar. Y se acabó. Ah, este es del, del tinte Red Blanc. Ah, perdón. Dos más. Miren. Entonces, son dos de Glade. Dos de Glade. Y son cuatro de Bath & Bodywork. Y este es Mahogany Coconut. Bueno, entonces yo compré todas las combinaciones. Mahogany Teatwood, Mahogany Coconut, que este huele como si estuvieras haciendo un postre de coco, o horneando unas galletitas de coco, unas Samoas. Y este que es Mahogany Teatwood, Corn, Rosewater and Ivy. Entonces, son seis. Ay, chis, casi se cae el suelo. Y ese sí es de vidrio. ¿Qué más? Este lo estoy tirando porque se rompió de Ardel para ayudarte a poner las postañas postizas. Se rompió por la falta de uso, creo yo, porque si lo usé dos veces fue mucho. Se le salió la gomita que viene aquí para ayudarte a poner las pestañas. Y entonces ahora es plástico solo. Y se salió el plastiquito que venía aquí para, como una espatulita para pegar la pestaña postiza. Entonces se va, se va a la calle. Terminé este otro, Miniatura BB Cream de Bosha, contactor de protección 27 Plus. Era un poquito muy claro para mí, pero lo terminé. ¡Uf! Le sale líquido nomás. Ya se había. Ah, miren, salió líquido y un poquito de la BB Cream. Voy a hacer un asco esto. Voy a traer una toallita. Entonces ya se estaba separando. ¿Se dan cuenta? Como un mousse, pero se estaba separando. No quedaba tan cremosita. Y miren, bastante más clara que mi piel, que el color de mi piel. Entonces si me lo ponía el rostro, había que poner maquillaje encima de todas formas porque si no quedaba muy blancuzco. ¿Ven la diferencia? Entonces no, pero ya no le queda nada. Se fue. Yo lo hice trabajar como podía. Otro bloqueador que se pegó, porque lo dejé en mi carro. Este es de Coppertone Water Babies Pure and Simple Mineral Base. Es de 50 y es en barra. Pues estos son fabulosos para el rostro. Pero lo dejé en mi carro y el último pedacito que quedaba se quedó ahí pegado arriba. Y no me provoca luchar con él para sacarlo porque estuvo de un verano a otro en mi carro. Entonces la efectividad del SPF, de la protección solar, debe haberse ido al diablo. Terminé este de Clinique, es un gel, una cremita de esas que se utilizan para retirar el maquillaje. Este, que siempre uso, Chay the Day of Cleansing Balm, es el nombre. Este es un tamaño viaje. Me lo terminé por completo. Me encanta, me encanta comprar o cuando puedo canjear por puntos a este tamaño porque es perfecto para viajes. Es plástico, no pesa como el vidrio. Estas dos limas les estoy dando de baja porque se gastaron completamente. Este es de Julep.com que lo tenía añísimos. Y este es de aquellas baratas de Walmart, entonces no duró mucho. O de Beauty, Sally Beauty. Se les fue lo que es la lima, lima. Ya no liman pero ni el papel. Y eso ya. Me terminé este polvito de LA Girl Pro Powder. HD High Definition Setting Powder. La sorpresa del siglo. Una gran sorpresa con este polvito porque ustedes saben que la marca LA Girl es baratica. Es bastante accesible, no se le tiene mucha fe, pero este polvito me resultó súper bueno. Perfecto para cutis graso como el mío, pero sin llegar a un extremo de resecar, sino que me dejaba el cutis mate. Bien, bien simpático. Y el color que yo tenía era Banana Yellow, que es justo para pieles morenas. Me terminé. Me terminé este frasquito de Beta Metasona. Equate es la marca de Walmart y es 1% Hydro Cortison. Y les echo a los chicos cuando tienen eczemitas. Me pongo yo cuando hay días muy malos de mi contact dermatitis. Dermatitis de contacto. O si tienen alguna picadura también les pongo. Este se está yendo casi terminado. Pero es una sombra marrón oscura. Que utilizaba para pintarme las canas entre crecimiento y crecimiento. Mientras que entre pintada y pintada, mejor dicho. Pero este marrón es muy claro, muy cálido para mí. En algún momento tenía el cabello marrón con las iluminaciones que me hizo Ara. Pero yo hace tiempo que ya me lo pinto negro. Entonces este no le va a mi cabello. Puso sombra negra o gris oscura. Como charcoal, como carbón. Y este ya no le hacen. A ver, vamos a ver. Máscara de pestaña. Bueno, este es de Brow Gal. Entonces este es para las cejas. De Instant Brow Hair. Número 2. De Brow Gal. De Tonya Crooks. Tonya Crooks. Es una mascarita de esas de ceja. Era marroncita. Van a ver lo finita que es la brocha. Fabulosa. Me encantó el tamaño de la brocha. Perfecto. Súper finita. Para colocarte el gel ahí. Y no te hacía que te manche las cejas donde no era. Porque es súper finita, como lo ven. Pero bueno, se terminó. Era marrón oscuro. Me encantaría salvar la brocha. De repente puedo salvar la brochita para utilizarla con otro producto. Porque hay unas que me gustan mucho, pero que traen un brochón. Me terminé esta Fortifying Lashes Eye Primer de Laura Geller. Entonces es un primer de pestañas de Laura Geller. No me gusta utilizar mucho primer. Pero este sí lo utilicé porque es negro. Hay algunos primers que son blancos. Entonces tú te lo pones y se nota. Entonces tienes que ponerte bastantes capas de máscara. Y el tiempo que te toma colocártelo, entonces es el doble. Pero este de Laura Geller Fortifying Lashes era un serum negro. Entonces me gustó. Lo terminé. No me lo volvería a comprar porque no soy muy fanática de... De los primers porque gastas el doble de tiempo. Soy flojita. Terminé una de mis pestañas favoritas. Essence Lash Princess. La verde es una de mis favoritas. False Lash Effect. Entonces este es de efecto de marcar advance. Entonces me la terminé. Está completamente seca. Me la terminé en Perú. ¿Qué les fue? Si les he hablado de esta N veces. Es una de mis favoritas de Essence. La verde. Lash Princess de por sí. Toda la línea me gusta. Pero esta verde es mi favorita. Me terminé. Este es Setting Mist with Rosemary. Dice Defense Refresh. Es de Supergoop. Es la marca famosa de bloqueadores. Y es un spray para poner de encima del maquillaje. O sin maquillaje. Que tiene extracto de romero. Y tiene factor de protección 50. Me gustó y no me gustó. O sea, me gustó porque me encanta la idea de que te lo coloques. Y no te malogres el maquillaje. Te lo puedes colocar encima del maquillaje. Ya no tiene nada. Pero sí se sentía bastante la presencia de alcohol. Entonces tengo el frasco también en grande. Este es un tamaño viaje. Lo tengo en grande. Está súper sucio porque está esa textura como gomita. Entonces se le pegan todo. Y como les digo, se siente el alcohol. Pero sí es como práctico. Me terminé esta mascarilla de Glycolic. Hácido Glycolic Lactic Radiance Renewal Mask. Es una mascarilla. Era entre gel transparente a amarillo, anaranjadito. Olía fuerte a ácido glicólico. Pero me pareció fabulosa. La marca es Ren. Me gustó mucho, mucho, mucho. Porque no me hacía picar la cara. No me hacía irritar la cara. Pero sí sentía que hacía ese efecto de... Como de purificación, de exfoliación química. Vital Juice, perdón. De Micro Peeling Cream. Es una cremita micro exfoliante de Juice, Swiss Juice, Vital Juice. Y es una cremita con unos granulitos tan, tan imprescindibles, pero tan bonitos. Que se hacen una exfoliación muy suave. Bonita para el día a día. No para las noches cuando tengo sunblock, protector solar. Cuando tengo maquillaje y quiero retirarme todo ese gunk. No. Esta es como suavita para la mañana. A mí parecía porque yo a veces me pongo mucho bloqueador y cuando uso incluso los cleansing bales. Me doy cuenta cuando aplico el toner todavía queda un poquito el bloqueador y eso no me gusta. Una gomita de uñas de Kiss. No la volvería a comprar. Se llama Pink Gel. No la volvería a comprar porque se secan de la nada. Es para las uñas, para colocarte las uñas, pero se secan de la nada. Si las usaste una vez y te quedó goma, olvídete. Mejor tírala a la basura porque no va a estar agua o líquida. La próxima vez que la quiero usar va a estar completamente sellada. Oh, ¿cómo se dice? Dura. Me terminó una muestra de perfume réplica de Escape de Mason Margiela. Entonces es de Escape. Ustedes saben que me encanta mucho Mason Margiela los perfumes. Uy, todavía tiene un poquito. Huele delicioso. Salió una nada, pero perceptible. Miren, ahí está. Huele delicioso. Me encanta By the Fireplace. Me encanta Under the Lemon Tree. Me encanta Beach Walk in the Jazz Club o Jazz Club. Me encanta, me encanta Mason Margiela. Esto es de Escape. Y finalmente una muestrita de Benefit. Se llama... Oh, perdón. Un poquito de perfume me entró a la boca. Precisely My Brow Pencil. Y el color que me vino. Porque esta fue de regalo en algo de canje. Yo creo que este es el color 3. Creo que es el 4.5. Pues a mí me gusta más el 5. Este me quedaba un poquito claro. Miren. No viene nada. Pero así con todo me dio para cuatro días de hacerme las cejas. Digo no viene nada porque no lo pueden girar. Lo que viene, viene. Y se acabó. Entonces lo usé. Queda ahí una nada. Un poquitito. Pero ya para qué. No lo puedo ni... No lo puedo ni girar. Entonces, miren. Ese es el color. Es un marrón frío. Bien, bien oscuro. Me encanta. 4.5. 5 es mi favorito. Pero se terminó. Y ahora sí. Completamente terminado. Mi producto es terminado. Es junio, julio. Gracias por acompañarme. Se hizo largo porque fueron dos meses. Como les digo, tuve que dejar unas cosas en Perú. Pero es así. No iba a traerme como basurita. Aquí puse unas cositas que me estoy deshaciendo porque están viejas. No sé si las quieren ver. En realidad no se han acabado. Pero me deshago de ellas porque están muy viejas. Son estas dos paletitas de Believe Beauty. Unas sombras que son de la marca de Dollar General. Que la verdad para los 5 dólares, 4 o 5 dólares que costaron, creo que 5. Son muy, muy buenas. Cremositas. Pintan muy bien. Pero encuentro que tienen mucho brillo. Entonces en el día a día, que es cuando yo las uso para ir al trabajo. No me pongo brillos. Así que estas tienen mucho brillo. Ojalá las hubiese llevado a Perú a regalarlas allá. Pero se me quedaron en esta cajita. Y no las vi. Entonces no es que estén pasadas. Bueno, son del verano pasado. Entonces ya tienen un año. Pero es más que nada porque no las uso. Y estoy queriendo dejar las cosas que sí uso. Que sí amo usar. Que me hacen feliz. Para no acumularme en maquillaje. Que no amo que me lo pongo porque meh. En fin. Este de Believe Beauty también. La misma marca es un under eye concierto. Es una cremita para borrar las marquitas. Entonces lo que pasa con este es. Que es un poquito seco para mi piel. Un poquito seco porque ahí debajo de mi piel. Yo ya tengo el área de los ojos que está cambiando. ¿Ven? Es un color como peach. Cremita que borra las decoloraciones. Y es buenísimo para borrar las marcas oscuras. Pero les digo no es lo suficientemente nutritivo o emulsionado para mi tipo de piel. Mi tipo de piel está cambiando. Y debajo de los ojos no puedo ponerme cosas que sean muy secas o que se agrumen. Porque se van a agrupar en las líneas de expresión. Entonces las va a marcar más. En lugar de hacerlas desaparecer. Pues las va a marcar más. Así que por eso me deshago de ese producto. No porque sea malo sino que es un poco para gente más joven. Igual este de Belief Beauty. Este es un Cream Blush Doll Face. Es un rubor en crema. Y no tiene nada de malo este rubor en crema. No está viejo. No está pasado. No tiene nada de malo. Esto no es secante. No es muy matificante. Si aquí se está agrupando. Lo que se está agrupando es este serum de Physicians Formula. Porque esa era otra cosa en contra de este. Que cualquiera día que te lo ponían no te podías poner nada encima. Porque se agrupaba. Se hacían grumos. No va bien con nada. Con ninguna otra crema. Con ningún material. Entonces de qué sirve el suero. Entonces este miren es como un rosado Barbie. Y me estoy deshaciendo de él. Aunque ahorita que lo veo me está gustando. Tal vez lo regreso a mi cosas de usar. Porque es un color bonito para el verano. No es un rosa malva. No es rosa Barbie. Ese rosado intenso clarito. Si no es un rosa malva. Está bonito. A ver si lo regreso a mi canasta de maquillaje. Y le doy un poquito de uso. Y si pasó el verano. Este color es perfecto para verano. Y no lo usé mucho. Entonces ahí lo voto. Y esta sombrita de NYX. Es porque se me cayó. O se rompió. Y la reagrupé. Y como la medio pegué. Pero no me gusta tenerla así. Me gusta el color mucho. Para lo que es la cuenca. Me gusta mucho. Miren cómo es. Para demarcar la cuenca. Es como un malva bellecito. Malva rosa. Palo rosa. Pero como les digo. Es el tema estético. No me gusta que esté en mi colección. Así todo roto, apeñado. Cuando tengo mil otras sombras. Tal vez tres parecidas a este. Tengo en paletas. No me gusta mucho tampoco el uso de sombras individuales. Porque termino no usándolas. Termino casi siempre usando paletas. Y entonces esa fue la razón por la que dejé de comprar. Creme Brulee de Wet n Wild. Que les contaba que era mi favorito. Para sellar todo el párpado. Porque viene así. Y terminaba haciéndome bulto. Entonces prefiero un color cremita que viene en paleta. Y lo mismo con este. Prefiero un color de transición que viene en paleta. Este se llama estileto de mix. Y se acabó. Ahora sí se acabó. Se acabó. Les dejo. Voy a poner todo esto. Lo que es en la basura. En la basura. Lo que es en reciclaje. En reciclaje. Gracias por verme una vez más. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme paciencia. Y voy a tratar. Digo tratar. Porque no quiero quedar mal. De hacer otro tipo de videos. Que no solo sean productos terminados. Ahora que tengo esta área un poco más organizada. Y aquí tengo todo lo que es mi cuidado de piel. Mi maquillaje. Cuidado de la piel. Entonces. Y allá tengo todo lo que es cuidado del cabello. Entonces voy a tratar de hacer más videos. Porque ya estoy más organizada. Muchas gracias por verme. Como siempre les quiero mucho. Cuídense. Que tengan un lindo verano. Sigan disfrutándolo. Aquí en Florida es largo. Muy largo. Todavía tenemos mucho. De verano. Y los chicos. Yo empiezo a trabajar esta semana que viene. Y los chicos empiezan la escuela. Todavía una semana y media más. Y se acaba el verano. Se acaban por lo menos las vacaciones de verano. Y eso me pone triste. Pero. Ahí está. Hay que dar gracias a Dios. Por todo lo que hemos podido hacer. Vivir. Yo. Fascinada. Encantada. Muy agradecida. De poder. A poderme haber ido a Perú. De tener a mis chicos ahí en la escuela. En Perú. Que su español haya mejorado mucho. De poder haber visto a mi familia. Mis amigas. Vengo cargadita de energía. De amor de mis amigas. De mi familia. Me hacía falta mi perrita. Me hacía falta mis cosas aquí. Pero muy, muy cargada de amor peruano. Energía peruana. Les quiero mucho. Cuídense. Adiós. Adiós.